A cuatro puntos del descenso, ya te digo, venimos de perder dos partidos, nos han metido cuatro y tres goles y creo que son charlas enriquecedoras para el equipo, creo que también para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para los mayores como yo, creo que a todos nos viene bien, siempre se aprende algo y es bueno escuchar a la gente lo que cada uno piensa. Cuando se pierde, podríamos hacer muchas lecturas, pero la realidad es que hemos perdido dos partidos y con dos resultados abultados. Luego habrá muchos Isis, el que quiera ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero nos han metido cuatro y tres goles, entonces no hay que buscar excusas. Pues bueno, estamos a cuatro puntos y después de esos partidos lo importante es ganar el siguiente. Todo pasa por pensar en que tenemos que tener la portería cero y los resultados vendrán. Creo que cuando un equipo encaja muchos goles, lo primero que ahora que tenemos que pensar es que no hay que encajar ni uno. Mi discurso no cambia, después de lo del otro día, respecto a todo el año, creo que somos un equipo que podemos competir contra cualquiera, creo que tenemos que sacar 50 puntos contra antes. Llevamos diciendo muchos días lo de una final, no, contra el Málaga es una final, pero, o sea, el Málaga siente que es una final, pero yo creo que nosotros realmente no lo sentimos como tal, pues porque, bueno, afortunadamente no estamos con los puntos que tienen ellos, pero estamos a tiempo de eso y creo que por eso la charla de ayer es buena tenerla. Estamos a cuatro puntos y no nos podemos meter abajo y ahora mismo es nuestra realidad. Yo quiero cuanto antes salvarme, luego veremos lo que podemos ilusionarnos o no, pero creo que lo primero es eso. Cuando el equipo ha estado en una situación crítica, el equipo ha respondido, por eso confío en el equipo. Yo ahora mismo pienso en que vamos a ganar este domingo. Todo pasa por ahí.